Hola, tengo una boda de noche dentro de poco y voy a llevar un vestido largo. Me gustaría llevar también un tocado, pero no sé si se ajusta o no al protocolo. Hola Miriam, tu pregunta es acerca de los tocados. ¿Se pueden llevar cuando vamos a una boda de tarde-noche con un vestido de fiesta largo? La respuesta es sí. He elegido tres vestidos en tres colores básicos porque eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Cuando llevas un vestido muy recargado de color o con estampado, es mejor llevar un tocado muy discreto. Sin embargo, los que te voy a enseñar, que son muy espectaculares, quedan mucho más bonitos con vestidos de fiesta liso. He elegido tres colores que se llevan mucho este verano. Tres colores básicos y clásicos como son el gris vigoré o gris perla un poquito más subido de tono, el rosa nude y también el marrón chocolate. Con estos tres tipos de vestido podemos aplicar, como digo, tocados con bastante color, con sofisticación de plumas, de lentejuelas. Y te voy a mostrar algunos de mis favoritos aquí en la tienda de David Francés, David Francés Station, en la calle Barquillo número 41. Comenzamos con este que es pequeñito, este es de lina, que es una de las diseñadoras que trabajan aquí para David Francés. Cuesta 160 euros y es un pequeño detalle que puedes poner en cualquier zona de tu peinado, en función de si lo llevas recogido o si lo llevas suelto a un lado, por ejemplo. Este iría muy bien con cualquiera de los tres vestidos que hemos elegido, porque tiene el color rosa y el morado, el violeta y un poquito de encaje por aquí. Y como ves, pues va tanto con el gris, con el rosa, como con el marrón. Es decir, hay que meter un toque de color a un vestido liso. Otro tocado que me gusta mucho es este, a base de plumas, plumas como de pavo real, que es tipo diadema. Y se puede llevar con cualquier vestido de fiesta que tengas largo, para darle ese toque de color y de sofisticación. Este también es otro de la misma diseñadora, de Lina, que también está hecho con unas plumitas. Hay otros tocados que también me encantan, que son los de Viviana, otra de las diseñadoras que están aquí en David Francés, como son estos en forma de plato, como veis, que tienen una gomita para poder poner en cualquier parte la cabeza, así, o más lateral. Con plumas, este color también en naranja, con este toque de tulle, de plumeti, es decir, con pequeños lunarcitos. Queda fenomenal, por ejemplo, con este rosa o con este marrón. Si queremos ya algo súper sofisticado, podemos optar por uno como este, que también es de Lina. Como veis, queda súper sofisticado. Iría muy bien, por ejemplo, con un vestido negro, con un vestido en rosa nude, como este que tenemos aquí. Este, por ejemplo, que veis que es también de forma de plato, con flores y con encaje transparente, queda muy sofisticado para la noche.